Tras ocho meses de arduo trabajo, la CEDC y el municipio de Cali concertaron el componente ambiental del POT. Les presentamos algunos detalles de la hoja de ruta para la Cali del futuro. 2.300 millones de pesos invertirán en transformar la cultura ambiental de la capital del Valle y convertirla en una ciudad bioagradable. Hasta el 31 de marzo tienen plazo las empresas del sector industrial y de servicios para actualizar su registro de residuos peligrosos. Líder de la misión holandesa que trabajará en la recuperación del corredor ambiental del río Cauca, recorrió y conoció de primera mano el río tutelar del departamento. Informativo CEDC Otro compromiso con la región Buenas noches y bienvenidos al informativo de la CEDC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Beatriz, buenas noches, un gusto tenerla con nosotros y por supuesto con todos los televidentes de nuestro canal regional. Buenas noches, Wilson, y vamos con las noticias. Iniciamos esta emisión con un comunicado a la opinión pública. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, informa que ayer conoció por los medios de comunicación la sentencia en la cual se decide sobre la permanencia del director general de la entidad. La decisión está siendo evaluada a fin de interponer los recursos legales, una vez se conozcan los alcances de la sentencia. Además, el Consejo Directivo de la Entidad continúa a la espera del concepto del Consejo de Estado para determinar la aplicación de la edad de retiro forzoso para el director general de la CBC. En otras noticias les contamos que con la resolución de concertación ambiental del POT de Cali por parte de la CBC, se culminó una importante etapa de este proceso histórico para la capital del Valle, que desde 1999 no actualizaba esta herramienta que permite la organización del territorio. A continuación están algunos de los elementos relevantes de este documento de 230 páginas, en las que se plasma la Carta de Navegación del Ordenamiento Ambiental y Territorial del Futuro de la Capital del Valle. Fueron ocho meses de un arduo trabajo conjunto entre funcionarios de planeación municipal y expertos de la CBC de distintas disciplinas que hicieron un juicioso análisis del documento y sus implicaciones y de forma concertada lo enriquecieron hasta construir el POT que la ciudad y sus habitantes de hoy y mañana merecen. Yo diría que han entrado en juego todos los elementos orientados a buscar una Cali sostenible en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Aunque la ley solo da 30 días hábiles para el proceso de concertación y aunque hubo una asesoría previa, la CBC suspendió la concertación para que el municipio aportara nuevos estudios sobre el componente de riesgo. Con esto se llegó a la premisa de que el riesgo ya existente no se incremente y que no se generen nuevos escenarios protegiendo a futuro, vidas y bienes de habitantes de Cali. En eso hemos sido muy juiciosos, muy cuidadosos y hemos logrado que el municipio haya generado las señales que se requerían para que el plan de ordenamiento territorial de la ciudad respondiera a esas exigencias. Casi un 50% de Cali está en ladera. El POT del municipio establece ahora una estrategia de borde para detener el desarrollo urbanístico irregular. La estrategia incluye ecoparques y suelos suburbanos que están amarrados a parques zonales, que solo podrán urbanizarse tras estudios específicos y en baja densidad, es decir, en la modalidad de parcelaciones, por tratarse de suelo rural. El municipio había propuesto que toda el área de régimen diferido del POT del 2000, conocida como Navarro, se volvería suelo de expansión urbana, pero tras la concertación y teniendo en cuenta que son suelos de protección, se decidió que el suelo seguiría siendo rural y solo una parte de las casi 1.700 hectáreas podría ser objeto de un plan zonal. Hemos hablado de 400 hectáreas que se mantienen en su calidad de área rural, pero que potencialmente, si se hacen los estudios que se consideran necesarios, desde el punto de vista ambiental, podrían ser utilizadas. La actual planta de tratamiento de aguas residuales Petar de Cañaveralejo no tendría la capacidad para tratar aguas residuales de nuevas áreas de expansión. Se decidió que una vez aprobado el POT, desarrollos posteriores en zonas de expansión no podrán construirse hasta que exista una Petar al sur, a no ser que cada desarrollo cuente con plata de tratamiento propia. Espere mañana ampliación de esta información en la teleconferencia POT de Cali en busca de la sostenibilidad ambiental de la ciudad, de 6 a 7 de la noche aquí por nuestro canal regional. En otras noticias, identificar las situaciones ambientales de cada una de las comunas de Cali, buscarles una solución conjunta e intervenir en proyectos de ciudad y cultura ambiental, serán las prioridades del proyecto Cali Bioagradable. Esta iniciativa tendrá un costo aproximado de 2.300 millones de pesos. Al son de la bate chatarra, la marimba y el frascófono, se hizo el lanzamiento del proyecto Cali Bioagradable, cultura ambiental ciudadana para una Cali mundial. Aquí hay que ponderar el esfuerzo que se ha hecho de un trabajo integrado entre el DAGMA y la CBC en la búsqueda de consolidar toda una serie de acciones ambientales en el área urbana del municipio. Cali Bioagradable desarrollará dos líneas de proyectos dirigidas a la ejecución de agendas ambientales y el programa de basura cero. Van a ejecutar solamente organizaciones de la comuna que tengan un proyecto que obedezca a las líneas de acción del plan de desarrollo, al diagnóstico que se realizó en las agendas ambientales que fue construido también con el CIGAC. Entonces con eso que buscamos apuntarle a resolver las problemáticas ambientales de ciudad, que las hemos resumido en tres grandes líneas que debemos trabajar, que es el agua, los residuos sólidos y las zonas verdes. En total serán 22 agendas ambientales, es decir, una agenda por cada comuna de la ciudad, las cuales fueron construidas de la mano de la misma comunidad vinculada al sistema de gestión ambiental comunitario CIGAC. Para nosotros es muy importante que por primera vez en muchos años se nos haya tenido en cuenta en tan importante iniciativa de ciudad. Bajo la operación de la Cámara de Comercio, el DAGMA y la CBC apoyan esta propuesta por la cultura ambiental de los caleños. La CBC y la empresa Aguas de Buga adelantan acercamientos con propietarios de predios en la cuenca del río Guadalajara para invitarlos a unirse a una estrategia de compensación por servicios ambientales, en la que como su nombre lo dice recibirán beneficios por ayudar a proteger el medio ambiente. El esquema de pago por servicios ambientales busca establecer acuerdos voluntarios con los usuarios y propietarios de predios para la conservación de la cuenca alta de los ríos. La compensación por servicios ambientales lo que pretende es cambiar un uso del territorio con mejores prácticas de conservación. Exactamente se pretende que algunos propietarios ubicados en la zona alta de las cuencas, digamos, acepten la liberación de área de su territorio para conservación y de esta forma ellos puedan verse beneficios. En el caso de la cuenca del río Guadalajara, la CBC y la empresa Agueducto Aguas de Buga han iniciado el proceso de acercamiento con propietarios y usuarios en la parte media de la cuenca, que es donde se han detectado que se concentra la mayor cantidad de actividades productivas como el ganado, que repercuten sobre el río Guadalajara. En esta zona media tenemos unas actividades críticas que se reflejan en el estado de los suelos, por eso cuando llegan las lluvias, cuando llega el invierno a la ciudad, nosotros tenemos un agua con muchos sedimentos, lo que nos lleva a la empresa de acueducto a suspender el servicio. En apoyos concretos, que para los biogistores, que mejorar la genética y uno tiene una vaquita o dos, pues tenga una bien adaptada. Es decir, la expectativa que tenemos programas de los conejitos, programas de pescados, programas de las abejas, entonces a que entremos en un diálogo permanente para fortalecer lo que ya venimos para este predio y para toda la región. Una vez el propietario se une al proyecto, cuenta con diferentes opciones de compensación que van desde aportes económicos hasta incentivos de mejora para su predio como semillas, alambre, el montaje de una compostera o un biodigestor, cercas, siembra de árboles o el establecimiento productivo mejorado, entre otros. Además del proyecto de compensación por servicios ambientales en la cuenca del río Guadalajara, este 2014 también arranca un nuevo proceso en la cuenca del río Bolo en Palmira. Nos vamos a una pausa y al volver... Se vence el plazo para que las industrias presenten o actualicen su registro de residuos peligrosos ante la CBC. En CBC Digital les mostramos cómo consultar una poderosa herramienta que brinda datos provenientes de las estaciones meteorológicas. Y en la entrevista de la semana, el líder de la misión holandesa que trabaja en la recuperación del río Cauca y la coordinadora del proyecto Corredor Ambiental del Río Cauca. Ya volvemos. ¡Qué bien que siguen con nosotros! Y mucha atención todas aquellas empresas industriales y de servicios que generen residuos peligrosos tienen plazo hasta el 31 de marzo para presentar o actualizar su registro ante la CBC. Hasta el 31 de marzo tienen plazo las empresas de los sectores industriales y de servicios que generan residuos peligrosos para diligenciar y actualizar ante la autoridad ambiental la información relacionada con los desechos que generaron y la gestión que les dieron a los mismos durante el año 2013, a través del aplicativo Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, administrado por el IDEAM. Las empresas que generan residuos con características peligrosas están clasificadas en pequeños, medianos y grandes generadores. Los pequeños son aquellos establecimientos que generan 10 kilogramos mes hasta 100 kilogramos mes. Los medianos son los que inician de 100 kilogramos en adelante hasta 1.000 kilogramos mes. Y los grandes son aquellos que producen más de 1.000 kilogramos mes. El Registro de Generadores de Residuos Peligrosos en el Valle del Cauca cuenta actualmente con aproximadamente 1.000 usuarios inscritos, de los cuales un buen porcentaje actualiza continuamente su registro, contabilizando un total de 9.000 toneladas al año de este tipo de desechos en el departamento. Por eso, para hacerle seguimiento a este tipo de residuos en todo el territorio nacional, el Ministerio de Ambiente también está adelantando la consulta pública del proyecto de resolución por la cual se establecen los criterios y requisitos ambientales del Sistema de Declaración y Trazabilidad de Residuos Peligrosos. Contar con una herramienta a través de un aplicativo que permita tanto a los generadores de residuos peligrosos como a los transportadores de residuos peligrosos y también a los gestores de residuos peligrosos hacer un registro, un deslizamiento del manejo ambiental que se está haciendo actualmente de los residuos peligrosos. Los enlaces para diligenciar el registro de generadores de residuos peligrosos y para la participación en la consulta pública, los pueden encontrar en la parte inferior de la página web de la CBC en la ruta a aplicativos Registros Respel. Y pasando a otras noticias, les contamos que la CBC emitió su concepto sobre la propuesta de erradicar unos árboles en Buenaventura. Se trata de ficus, una especie que no es nativa del Pacífico y que es propensa a las plantas parásitas. A la regional de la CBC en Buenaventura constantemente llegan solicitudes de conceptos de la autoridad ambiental sobre la erradicación de árboles que debido a su mal estado y descuido generan peligro para los ciudadanos. Gran parte de estas especies se encuentran en la zona urbana del municipio, en parques en donde el tránsito de vehículos y personas es constante, como sucede en el parque de las anclas. El mayor porcentaje son de palmas y de árboles de especies ficus, que por su sistema radicular tan superficial, estos árboles son muy dados a volcarse fácilmente, aparte de que sufren un deterioro por la humedad de aquí de Buenaventura. Estos árboles no son originarios de este sector del departamento, lo que acelera su deterioro y genera que las plantas parásitas aumenten el daño, pues la brisa del mar y el calor aumentan su reproducción. Cuando de pronto tengan la intención de plantar algunos árboles con el propósito de traer unos beneficios en el sombrío más que todo y la cobertura de los espacios públicos, pues yo creo que debería bueno tener en cuenta que estas especies deben de ser ornamentales, que no crezcan mucho y que no nos traigan perjuicios como los que tenemos ahora. El concepto generado por la corporación es favorable para la erradicación, pues estas especies representan un riesgo en el sector. Como recomendación, la CBC propone plantar en el lugar árboles de la especie mirto, que pueden generar sombra y además no son de gran altura. Para la agricultura, la industria, la consultoría, la academia o por simple curiosidad, el portal de la CBC permite el acceso a información de recursos hídricos en el Valle del Cauca y en el Alto Cauca. Hoy en CBC Digital veremos cómo consultar información de la red de estaciones meteorológicas de la corporación dentro de los módulos sistematizados del servicio a la comunidad, un programa que hace parte del Banco de Éxitos de la Administración Pública, reconocido recientemente por la Presidencia de la República dentro del Premio Nacional de Alta Gerencia. Ingrese a www.cbc.gov.co. En la parte inferior encontrarán en el sector de aplicativos el link a Cuencas Hidrográficas. Allí se desplegará un aplicativo de seis módulos sistematizados que entregan información de manera remota sobre el comportamiento histórico de los recursos hídricos en la región. Hoy entraremos al módulo que trata sobre la distribución y análisis espacial de las variables climatológicas. Lo primero que verá son los contactos del equipo que realiza este módulo. A la izquierda encontrará tres opciones. La primera es análisis estadístico de la información de la red de monitoreo que muestra el marco teórico que sustente este módulo. Haciendo clic aquí se despliegan PDFs con los fundamentos y análisis estadísticos que se aplicaron a la información. En el punto 2 encontraremos la distribución de la red de estaciones meteorológicas. Cada punto representa una estación. En el punto 3 tenemos análisis espacial de las variables climatológicas por Cuenca que nos da paso a opciones como precipitación, evaporación y brillo solar. Miremos precipitación. Aquí podemos ver las isoyetas o zonas con igual pluviosidad en un mes determinado. Por ejemplo, junio. Hacemos clic en berizoyetas y se despliega un mapa del valle. Aquí las zonas con más pluviosidad aparecen en azul y con menos en rojo. En el lado derecho podemos seleccionar cada una de las cuencas y nos será mostrado en un mapa. También podemos ver el comportamiento de las precipitaciones por cuencas a nivel anual. Pero hay mucho más. Lo invitamos a entrar a nuestro portal y al módulo variables climatológicas para que disfrute de estas poderosas herramientas que la CBC pone a su servicio. Celebra el mes mundial de los humedales con una siembra de peces. La CBC, el Dagma y el Centro Comercial Unicentro y la comunidad invitan a participar en este acto ambiental en el humedal El Limonar ubicado al sur de Cali en la carrera 56 con calle 14 en el barrio conocido como Ciudad Perdida. La cita es este sábado 22 de febrero a partir de las 8 de la mañana. Mayores informes en el 620-6600 extensión 1427 o en el correo cbcnoticias arroba cbc.gov.co. También este sábado y domingo en el Centro Comercial Unicentro se realizará la Unihuerta, un evento donde niños y adultos aprenderán cómo cultivar en casa una pequeña huerta. Se obsequiará a los asistentes 300 plantas, se realizará a las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Elementos en el parqueadero detrás de los cines, mayores informes en el teléfono y en el correo que aparecen en pantalla. El próximo viernes 28 de febrero está citada la Asamblea Corporativa Ordinaria de Alcaldes de la CBC. La reunión citada por el Consejo Directivo de la CBC servirá para elegir a los dos nuevos representantes de los burgomaestres ante el Consejo Directivo y para presentar los informes de estados contables de la corporación a diciembre de 2013, al igual que el informe de gestión del mismo año. Esta sesión fue citada para el próximo viernes 28 de febrero a partir de las 10 de la mañana en el edificio principal de la corporación en Cali. Nos vamos a un corte y al volver. La entrevista de la semana, el líder de la misión holandesa que trabaja en la recuperación del río Cauca, la ingeniera María Clemencia Sandoval, coordinadora del proyecto, y el primer recorrido por este importante afluente. Ya volvemos. Desde el corregimiento del hormiguero hasta los humedales de la laguna de Sonso, fue el recorrido que hizo por el río Cauca, el líder de la misión holandesa que trabaja con la CBC en la recuperación del corredor ambiental del río tutelar del departamento. Con un recorrido de navegación entre el corregimiento de hormiguero hasta el sistema de humedales de la laguna de Sonso, el líder de la misión holandesa conoció en detalle la actual situación del río Cauca. Es para visitarlo y ver cómo es la situación, porque siempre es mejor visitar el río mismo que verlo desde los dibujos y las fotos. El acompañamiento de los expertos de Países Bajos se hará en dos componentes, uno técnico de asesoría a los profesionales del equipo local en la identificación y construcción de alternativas para la gestión integral del río, y el otro en gobernanza y fortalecimiento institucional. Bueno, vamos a tener un año para asistir a la CBC, para ver cómo se pueden manejar los riesgos de las inundaciones de este valle. Las consideraciones derivadas del recorrido realizado en unos tramos a pie, conociendo obras y situaciones ambientales, y otro navegando sobre el río, serán consignadas en el informe del plan de trabajo. Y vamos a traer expertos diferentes en el área de hidrología, de hidráulica, pero también en la gobernanza, para asistir a la CBC en escribir un plan director. Durante los próximos 12 meses, visitarán la CBC expertos de diferentes disciplinas, que prestará su asesoría en la construcción del corredor ambiental río Cauca. Y precisamente para hablar más sobre este tema, se encuentra con nosotros Klaas de Grot, el líder de la misión holandesa que trabaja en el corredor ambiental del río Cauca, y María Clemencia Sandoval, asesora de la dirección general y coordinadora del proyecto. Ingeniero Klaas, buenas noches, bienvenido a un informativo. Buenas noches, es un placer estar con ustedes, y permíteme empezar con decir que las taxistas aquí en Cali son muy amables, porque siempre dicen que hablo el español muy bien. Sí, y a nosotros los podemos corroborar, ¿no? Todavía sé que tengo que aprender el español, entonces disculparme por el mal uso de su idioma. Oh, cómo no. Ingeniero Klaas, buenas noches, bienvenido a un informativo. Buenas noches, Wilson, muchas gracias, Beatriz, buenas noches. Ingeniero Klaas, ¿qué aspectos relevantes encontró usted, por lo menos en este primer contacto directo con este río tutelar de los Vallecaucanos? Bueno, fue un recorrido muy interesante, muy bueno, y por supuesto encontramos los problemas que tiene el río en relación a la calidad, así como en relación a la cantidad de agua, ¿no? Está la minería, también los problemas con la basura alrededor de la ciudad, y los problemas con la calidad de las industrias, o de calidad del agua en relación a las industrias. Ingeniero Mara Clemencia, este es un tema que hemos venido abordando desde hace muchos años aquí en la CBC, y concretamente con este proyecto del plan director, pues recientemente. Es un tema estratégico que está liderando la corporación. Pero digámosle, o recordémosle mejor a los televidentes, ¿en qué consiste concretamente esta intervención y esta asesoría? Bueno, a raíz de las inundaciones 2010-2011, el gobierno nacional solicitó apoyo al gobierno de Holanda por su experiencia en el manejo de las inundaciones, y específicamente la CBC presentó un proyecto para hacer un plan de corto, mediano y largo plazo que busca encontrar una alternativa para mitigar las inundaciones. Y en ese proceso estamos desde el año 2011, y afortunadamente ahora que ya hemos avanzado en algunas fases del proyecto, tenemos el acompañamiento de la misión holandesa que fue seleccionada recientemente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahora nos acompaña. Ingeniero Klaas, ¿cuál es exactamente el papel de la misión holandesa en el proyecto Correo Río Cauca? Bueno, el papel de nosotros es apoyar a la CBC, porque la CBC ya tiene mucha información acerca del aportamiento del río, y ya tiene mucho conocimiento de lo que se necesita para mitigar los riesgos de inundaciones. Pero también en Holanda tenemos mucha experiencia, por ejemplo, en el programa de dar espacio al río, y bueno, creo que es bueno compartir esa experiencia que tenemos aquí en Cali para ver si, de qué manera podemos apoyar a solucionar los problemas que existen. Ingeniero Maraclemencia, la CBC, su origen fue precisamente el tema de mitigar o menguar las inundaciones del río Cauca en el valle geográfico. También pues hay una experiencia indudable que no se puede desconocer. ¿Cómo se va a dar esa articulación? ¿Qué tipo de metodología de trabajo con el equipo holandés, que también pues es muy experto en esos temas? Sí, pues la idea es que aprovechemos las competencias de ambos. Nosotros con el conocimiento que tenemos del río y toda la historia de las inundaciones, y por parte de Holanda pues su gran experiencia, sobre todo en la gestión del recurso hídrico, porque pues ellos tienen historia de más de 800 años de asociaciones que manejan el agua. Entonces para nosotros es muy importante ese soporte en el tema de gobernanza, pues que se presenta como una de las principales causas de lo que ha ocurrido. Y allí los dos. Empecemos con el ingeniero Klaas. ¿Cuál es el papel de cada institución en el proyecto? De cada institución. ¿Cuál de los holandeses, cuál de la CBC? Bueno, el papel de los holandeses es dar asesoramiento. Entonces tenemos expertos de diferentes áreas de interés. Tenemos expertos en el área de hidrología, de la gobernanza, de ecosistemas, de drenaje. Entonces con esos expertos podemos apoyar en detallar más el conocimiento del valle y además estructurar el proceso de toma de decisiones, porque eso también es algo muy importante para tener un proceso de toma de decisiones muy transparente. Ingeniero Klaas, finalmente, la experiencia de Holanda en el tema del manejo del recurso hídrico, pues ya lo hemos mencionado, es muy amplia. Desde el año 2011 se decide esa cooperación con Colombia. Pero digamos, frente a otros países, ¿han hecho trabajos similares al que van a desarrollar, por ejemplo, en el caso de Colombia? Bueno, siempre un valle tiene sus propias características, ¿no? Y totalmente comparable no es ningún proyecto. Pero tenemos mucha experiencia. Bueno, los holandeses son gente, o es gente que viaja mucho. A veces no con razones muy buenas, pero en los últimos dos siglos sí. Creemos que tenemos mucha experiencia, como ya ha dicho María, con la gestión de agua. Y hemos hecho proyectos en Sudamérica. Acabamos de apoyar a New Orleans, después de Catarina, y también en Nueva York. Pero también estamos en otros países. Finalmente, María Clemencia, porque el tiempo es oro, ¿cuál es el horizonte del proyecto inmediatamente? ¿Qué sigue? El horizonte del proyecto es de largo plazo, es una construcción muy sólida, pero tenemos acciones en el corto y en el mediano plazo también. Ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, bienvenido siempre a Cali, a Colombia y al informativo. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de nuestras redes sociales. Recuerden mañana la teleconferencia POT de Cali en busca de la sostenibilidad ambiental de la ciudad. De 6 a 7 de la noche, aquí por nuestro canal regional. Pueden volver a ver nuestro informativo en el canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en sintonía del Canal del Sol y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima.